Este es un Cooper S, una versión gasolina con 192 caballos de fuerza y 4 cilindros. Igualmente estamos presentando el Cooper de 3 cilindros, también versión gasolina con 136 caballos de fuerza. Igual que versiones diésel, ahí donde están disponibles. El techo se puede cerrar y abrir hasta una velocidad de 30 km por hora, o sea el equivalente a 18 millas por hora y toma en totalidad 18 segundos. Algo que tenemos acá en Mini, que es único en la marca Mini, es el techo corredizo que incorporamos también en el sistema de capota. El sistema de seguridad antivuelco es un sistema optimizado que hoy en día es invisible, que sale desde acá y protege a los ocupantes del vehículo si el coche detecta en su sistema de seguridad un vuelco eminente. Y tenemos en la pantalla central todo lo que esperas de un coche nuevo, o sea un sistema de irrigación, así igualmente una backup camera, la cual te muestra siempre que se encuentra detrás del coche a la hora de estacionarlo. Este año en Nueva York vamos a presentar también la versión John Cooper Works del convertible, es el Mini con más poder, el motor más potente que hemos presentado, 231 caballos de fuerza. Bueno y ha llegado la hora en probarlo, vamos. 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 Vamos.